Romulo Cabarra, un centro atrás Lo sacó Marquino Lo sacó Marquino Se puede creer Si lo sacó Marquino Se puede creer que lo golpeaba el número 7 Parecía gole, parecía gole todo grave No hay posibilidad respecto Ardístico, extraordinario, destreza Capacidad, reacción Con muy buena la jugada del carro Perfecta la aparición Es bueno en todo lado Es bueno en todo lado Es bueno Es de plástico Es de plástico Es de plástico Se tira el guante el computador de plástico Es de plástico Se tira la verdad Buen señores